Esta canción la he compuesto para hacerte bien, las injusticias de la vida las titularé. Porque hay gente que no lo está pasando muy bien, quieren que salga el sol pero no deja de llover. Y te duelen el alma, el sal profundaría, aunque falta el tiempo y no cicatrizas. Y hay gente que ha llorado en la sala de un hospital, por culpa de un mal resultado de algún familiar. Un matrimonio cambió y hubieran dado su vida, cuando sufrió la pérdida del ser que más quería. Porque le arrebataron lo que tanto quería, estas son las injusticias de la vida. Esta vida es injusta, ya lo sé, pero es así que le vamos a hacer. Pero Dios tiene un cielo y una tierra nueva, la nueva Jerusalén se llama. Y aquello que te arrebató en la tierra, en el cielo podrás disfrutarlo y una vida eterna. Porque allí no hay injusticias, hay desastos de justicia. Y Cristo será tu lombrera, tu lombrera, tu lombrera. Un hombre se levanta para ir a trabajar y se deja la vida en su puesto laboral. Y otro se acuerda que lo iba a imaginar, que de la noche a la mañana no despertará. Y la familia llora y llorando me dicen que a tu ena no pudiste despedirte. Siempre hay una queja en que le diga a Dios por qué, por qué has hecho esto, por favor, respóndeme. No le hagas culpable y adiós de lo que sucede y entérate que él es el que menos culpa tiene. Él le entregó su vida al cambio de la tuya y nunca duró, tú tienes la culpa. Esta vida es injusta, ya lo sé, pero es así que le vamos a hacer. Pero Dios tiene un cielo y una tierra nueva, la nueva Jerusalén se llama. Y aquello que se quitará en la tierra...